Sábado 29 de mayo, el evento que todos esperaban, Casa Abierta Ecuatoriana en Londres. Mi casa, tu casa, nuestra casa. Este evento se llevó a cabo gracias a la realización de CENAMI y organizaciones ecuatorianas en el Reino Unido. Con la participación de Embajada y Consulado del Ecuador, Casa Abierta Ecuatoriana en Londres. Londres es una ciudad con gran número de habitantes ecuatorianos. Esto hace que la participación en este evento sea equitativa y voluntaria. Es por eso que a este evento, Casa Abierta Ecuatoriana, tendremos invitados tanto nacionales como internacionales. Y por esto que los ecuatorianos que viven en Inglaterra deben estar preparados para atender esta demanda. Cuando ya tenemos las 10 de la mañana del sábado 29 de mayo, en este ground estaremos compartiendo durante todo el día la inauguración del evento, Casa Abierta Ecuatoriana, aquí en Londres. Así que acompáñenme en esta experiencia de construir patria desde tan lejanas tierras, en esta aventura de diversidades, atrayendo a personas de diferentes culturas y colores, en un día lleno de diversiones. Vamos a hacer la inauguración oficial del evento y empezaremos, como se debe, con el himno de nuestro país, el himno del Ecuador. Desde tempranas horas de la mañana, ya se podía notar el esfuerzo de todos nuestros coterráneos, quienes apostaron a esta realidad en este día tan esperado. El inicio de este evento empezó con la visita del señor presidente, la cual es que queremos demostrar la cultura y el potencial ecuatoriano que hay en Londres y en Londres. Y tenemos que defender esa visión positiva de los migrantes. Y hoy es posible tener un día de Casa Abierta Ecuatoriana como una piedra más en la construcción de lo que será una casa ecuatoriana, con todo su servicio. Esto para el beneficio de todos y todas. Casa Abierta Ecuatoriana es una iniciativa del gobierno ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional del Migrante, los ecuatorianos, latinoamericanos y londinenses, de todas las comunidades se reunieron en este día para compartir intensamente de esta experiencia cultural. Me siento muy orgullosa de que Rafael Correa sea nuestro presidente y muchas gracias, muchas gracias por brindarnos el apoyo a todos los migrantes del Ecuador. en el Brunei Gutteri, el ambiente era intenso. ¡Viva el Ecuador! ¡Cómo está el fin, el arco, el pie vacío, como con las múltiples asombros! Derroche de artistas, dejando el escenario lleno de impresiones con la variedad de nuestros artistas ecuatorianos de todos los tiempos. ¡Viva el Ecuador! Y yo, así que un día tú volverás aquí tú. Y yo, así que un día tú volverás aquí tú. ¡Cómo está el fin, el arco, el pie vacío, como con las múltiples asombros! ¡Viva el Ecuador! 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 ¡Viva el Ecuador!